buenas bueno en este momento me encuentro dispuesto a realizar una grabación de un tambor chino es un pequeño experimento ya que nunca he tenido la oportunidad de grabar este instrumento de percusión pero bueno me parece interesante porque tratando de aplicar un poco todo el conocimiento que estoy aprendiendo en la unad y bueno aquí está ese va a ser el tambor entonces ahora lo colocaré aquí está la sesión previamente grabé unas palmas un poco digamos así informal grabé unas palmas y las colocó las colocar en estéreo para dar un poquito de de ambiente un poquito de profundidad y ahora voy a buscar la manera de ubicar el micrófono que aquí está voy a utilizar un sm un short sm 58 me gustaría usar un 57 pero no lo tengo a la mano entonces voy a tratar voy a hacer lo posible de de sacar un buen sonido con éste y la el equipo que estoy usando o el software que estoy usando es el sonar sonar 7 bueno ahí modestamente y con cariño me gustaría ah ah ¡Gracias! ¡Gracias!